Hola, muy buenas a todos, gente. Esta vez ya he dejado pasar la barra de carne. Bienvenido al porto de Ganeth, o lo que queda de él. La organización Moebius se atrincheró aquí para impedirnos obtener el artefacto. Valerian está estableciendo su base. En cuanto... Reynon, ¿qué ocurre? Los híbridos están canalizando energía del vacío hacia la Tierra. La disrupción psiónica producida afecta a los Terran. Despliega a los inmortales. Necesitamos artillería pesada para proteger a estos Terran hasta que pase la disrupción. Ya tenemos a los Artanis. Creí que iba a perder la puta cabeza. La piedra se está recargando, comandante. Seguramente volverán a activarla pronto. Debemos recuperarla. No jodas. En marcha, socio. No me acuerdo cuáles eran los logros. A ver, esperad un segundo. Destruye 80 más enemigos afectados por la disrupción. Dale. Supongo que habrá Terrans también. Entonces por eso, pues, estará y tal y tal. Entonces hay que defender su base y la mía. Podemos construir inmortales en la instalación robótica. Son bastante efectivos para asediar a enemigos o defender a nuestros aliados. Ha quedado fino, ¿eh? Muy bien. Mis chicos van a por la organización Moebius. Cuando tus defensas estén listas, trae la artillería pesada. ¿Entonces para qué vas, tío? ¿Qué vas a sacrificar con dados así porque sí? ¿Qué hace detrás esperando conmigo? Joder. ¿Qué cojones hace? Ahí hay otra base. ¿What? Esa disrupción ha golpeado de lleno a mis tropas. Hemos sufrido muchas bajas y vamos a necesitar más tiempo para establecer nuestras fortificaciones. Haz lo que puedas para mantenerlos a raya. Estoy en ello. Vuestra posición estará segura hasta que vuelvan a disparar la piedra esa. Cánticos. Ah, o sea que cuando... Cuando disparen la piedra es cuando hay que venir aquí. Y se dan dos minutos. Tenemos dos minutos para hacer un ejército de centillo, por así decirlo. No he notado... O sea, de cuánto me ha mejorado la otra mierda. Lo de tener... Lo de gastar la solarita esa o lo de llave. O sea, de cuánto me ha mejorado la unaión. O sea... Tres, dos, tres... Gerarca, varias instalaciones de investigación del dominio informan de que las están atacando. Si logra rescatarlas, le devolveré cualquier tecnología a Protoss que hayan recuperado. Mola. Y justo esa tecnología Protoss tiene la asoladita, esa del carajo. Casualidades de la vida. Bueno, ya tengo bastantes, pero unos poquitos más. Uno más. Así ya sería en 18. Uf, esto de tener que defender los dos frentes va a estar complicado. Voy a dejar muy poquito aquí defendiendo esto. Voy a tener bastantes torres de esas y tal, pero... A ver cómo me lo monto, porque como tengan que defender los dos... Muy bien. Y este comparteo, el comparteo era mejor que este. Ah, eso lo dijo mi fanático. Vale, vale, vale. Ahora hacemos tres más para que esto... La piedra está emitiendo energías poderosas. Volverá a disparar pronto. Sí. Esto metemos, colega. Tengo para mejorar... Tengo la Forja, ¿cómo se llama? Sí, se llama Forja. Pues, háblete de Chiripa. Y nos hacemos esto para poder hacer con nosotros los acechadores. Y seguimos porjando. Entonces ahora se supone que tenemos que ir hacia abajo. A defender a Valerio. ¿Qué? 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 ¿Qué miedo se consuma? Porque a mí me da más miedo, Reynor. Ah, no, porque son... Claro, 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 claro. O sea, ellos tampoco atacan. Claro, claro, claro. Nuestros cañones entran a los híbridos. ¿No? ¿Por dónde vais? Ah, que por ahí llegáis antes. En teoría no debería haber problemas, porque el único que nos puede atacar son híbridos. Anda, mira. Estos no pueden hacer nada ni para defenderse de esto ni nada. Este era un buen momento para ir a las atacadas. Hostiados híbridos. Se voy a tener que ganar... Tiene otro más. Hostia, ¿que puedo lanzar tres? Escapa uno. Ah, son como más débiles, ¿no? No recuerdo yo tan duro. Ah, no puedes pegar, ¿eh? No puedes atacar, ¿eh? Pues está atacando. Sí, sí, sí que está atacando. Es una mierda. Dios, ¿qué mierda de poder me he comprado? Esto no sirve para una mierda, tío. Es que es bombardeo. Mira esto. Ya que estamos aquí, a pitar un poquillo. Corre, corre, corre. A ver, no les... 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 No. A este no. Si... Exactamente. No vamos a quedarnos por aquí cerca. Avanzada hasta la ubicación de la piedra. Ah, ahora es cuando podemos avanzar. No nos quedamos por aquí cerca porque si tienen algo que nos cubre y tal. Tienen... No, no tienen. La mierda. Comandante, nuestras fuerzas están listas. El dominio se enfrenta a la organización Moebius. La organización Moebius se dirige a nuestro nexo. ¡Preparados para la batalla! ¡Todos adorarán o callarán para siempre! ¡No me jodáis! ¡Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo! ¡Hemos liberado una instalación del dominio! ¡No puedo creer que hayamos salido con vida! ¡Algunos de nuestros médicos se quedarán por si los necesitan! ¡Llegará la hora de la verdad! ¡Oh, médicos! ¡Dime que se quedan los médicos! ¡No os he regresado! ¡Jolín! ¡Oh, por qué bien me vienen! ¡No! 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 Ahora ya puedo hacer estos. Son algo caros y tal, pero... ¡Vamos a darle caña! Se los construye rápido. Y vamos a ir mejorando el escudo, que eso es para todas las unidades protos, entonces nos viene de puta madre. Un par de soldadetes. Un par de soldadetes más. Tiramos la C aquí mismo. Siento tu presencia. Siento tu presencia. Llegará la hora de regresar. ¡Para que sea lo otro, eh! Quiero mandar a los 80 tíos así. Así que... Le da un poco igual. Hostia, que necesito pilones. Bueno, pues mira, vamos a gastar la energía de esto total. Lo otro es una mierda pinchada en un palo. Yo lo compré como un su normal. En vez de... Por lo que veo, este tío es un... bastante inútil. Por lo que veo. Vale. No es capaz de hacer nada. Esto es lo malo de los otros que hay que hacer a puta pala de portales. No puedo hacerlo mal. Ok. Ah, no, que no tengo minerales. La piedra está emitiendo energías poderosas. Volverá a disparar pronto. Bien, ¿y cómo nos lo montamos? Voy a venir hasta aquí abajo. ¡Venga, Valerian, a tope! Con estos por ahí, con estos por aquí arriba... Mira, están, están reventando. No, si el híbrido vendrá primero aquí. ¡Caminamos hacia la victoria! ¡Joder, que ya está aquí la Virgen! Camino en las sombras. La disrupción de la Vieta también está afectando a los de la organización. ¡Dios! Deberíamos atacarnos cuando nuestros aliados estén salvados. ¡No, no, 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 no! ¡Como me ha dejado el pavo, eh! Tengo la vida sigues que aquí, sandwiches van tan rápido… Sin prést��os, pero así es un poco complicado. Ya está. Yo sólo quiero tirárselo aquí. Hace unos tiros síles. En finis ni lo agarra, ¿sabes? Vamos a meterlo por el medio Esto ya está Ahí no puedo darle a ese Mierda, coño Seguimos Bueno, en teoría Vamos a pelear Estos son más débiles Vamos a empezar ¿Por qué tendrá esto? Brazos Menudo dolor de cabeza Gracias por la ayuda, Artanis Hemos roto sus defensas Plantemos un par de búnkeres Bueno, cada vez será más fácil Porque tendré yo más unidades Entonces, muy guay Vamos a hacer acechadores a punta pala Con los acechadores ya es suficiente No hay que hacer nada Mucho mejor Esto ya está, ¿no? Sí Vamos a mejorarlos Y con esto sigo sin poder mejorar nada Bueno, pues vale Vamos a hacer que esto Puede llamar por aquí ¡Garga mis unidades de seguridad! ¡Papón! Necesito algo antiaéreo ahí Pero ya He regresado Con estos dos será suficiente Para matar esto Digo yo Para matar al avión Que hay ahí Y a los híos Son mejorados Poderosos Son igual Pero se han mejorado bastante Como eran a corazón Yo creo que nos mejoraron bastante Regreso para servir Asaltantes de reino ¿Y esto qué es? Dominio eterno Ya mis tropas aquí Es una mierda Necesito órdenes Lo hemos sobrado Ah, no podéis ni con eso Pringao Pringao Gracias por tu ayuda Nuestras últimas naves científicas Se dirigen al frente ¡Oh! Déjame esto Déjame esto No, pues esto ya lo dejo aquí Ya se queda aquí Vamos a mandar estos tres también Allí ya hay dos de esos Estos Voy a mandar uno más Para allí Hagamos más Poder aquí Ah, es que solo se puede elegir uno Cambió esto Estos dura seleccionada ¿Lo hace que funcione? Anda Lo han cambiado Más de estas Vamos a hacer más pilones La piedra está alcanzando El máximo poder Jerarca Tendremos que defender A nuestros aliados De los híbridos Una vez más Sí, qué remedio Las unidades Las mías Por lo menos Son lentas Pero no Lo siguiente Lentas Venga, va A apurar Madre mía Lentas, lentas Aquí como lo peta He regresado Bueno, meteros por ahí Por el medio Y tal Quedarán pulventadas ¿Cuántos habéis destruido ya? Con la discusión Si no me pongo a atacar A unidades A unidades nuestras, ¿sabes? Y le den por el culo Vamos a ir haciendo más Un arma Atacando a enemigos Respondo a la... Nuestras cuchillas Enfrentan al enemigo Sí, pero este Deberían dar una mierda Venga, venga ¡Saco, asaco! Deberían darlos, ¿sabes? Deberían darlos una mierda Putos híbridos Del Ducalpón Vamos a meterlos en el medio En medio Joder, ya hay otro híbrido aquí Joder, me dejan avanzar Bueno, avanzar no Guerrero en unidades, vamos Básicamente Y aquí, ¿qué? Sí, aquí ya está Mata unidades Mata unidades He regresado Ya, ya, ya Madre mía Vengo a parar De una mierda que manda Ahora que he disparado El ataque de los híbridos Podemos avanzar de nuevo Está predestinado Vamos a sacarnos esto Que aquí siempre hay varias habilidades Y... Tela, eh, pa' eso 80 Ahí está, va, ya está Perfecto Ya puedo Ya puedo hacerlo normal La mosca tocando Estuvimos un rato a oscuras Menos mal que nos cubrís las espaldas VCE del dominio Estableced una línea fortificada aquí No sé en dónde Pero por ahí hay un tanque Así que, quédate quieto ¿Qué? ¿Está hablando, hablando? ¿Está completada? Serviremos eternamente Buen 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 trabajo Hemos asegurado la zona Colocaré algunas defensas Puede ir abajo Para ir a por lo otro Ya Vamos a destruir esto Para que haga lo de asombrar Unas defensas y tal Bien tanque Bien tanque Hay que cargárselo Ya Cuidado Todavía No hay que cargárselo Ya está Ya está No hay que cargárselo Dejarme en paz Y dejarme vivir No podés tocar tanto Por favor ¿No hay que ver? Fuera Vamos a por lo que queda Yo no creo que esté muy defendido tampoco La verdad, porque no estaban defendidos ¡Vamos! 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 Gracias al cielo, casi morimos todos Solo quedan algunas medevacs Las enviaré a ayudar a las tropas del emperador Emperador Valerian, le hemos asegurado todas las instalaciones amenazadas Le prometo que no olvidaré este favor jerarca Vamos a hacer más de estos interceptores, o como se llamen Inmortales, joder interceptores ¡Sí señor! ¡Soldados! ¡Que avance la línea de combate! ¡Caminamos! ¡Vamos! 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 Pues ahora a ver cómo haces Porque... Va a estar complicado asaltarlo A más de... A más de... A más de la disrupción Yo voy a tener que estar por un poco menos Y si... Y que va a haber que abrir este mapa Así... Y si... Es complicado Pero habrá otra disrupción ¡Muchas! Este ya es un pro de cojones Podemos aprovechar este tiempo Para proteger a nuestros aliados de los híbridos O para atacar a la organización Moerius Es un híbrido pro de cojones ya, eh ¡Eh! ¿Cuál por culo le he híbrido es? Vamos, vamos, vamos Ahora es un momento Para colar a estos tíos por ahí por el medio Y que vayan haciendo algo, ¿sabes? Ah, venga, hay rompidos y matando por ahí ¡Los hay! ¡Oh! ¡Tus aliados están en combate! ¡Buah! ¡Los irá matando a todos! Mira que tiene ejército aquí, eh Ahora hay que impedírselo Que no... No los maten y tal Digo yo ¡Oh! 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 Nada, venga Tira aquí No lo traería arriba en el salvaje ¡No está haciendo nada! ¡Tío, está bugeado este! ¡Ja! Mejor ¡Bum! ¡Haciendo híbridos! ¡Morir perros! ¡Morir perros! Vamos a hacer más ¡Dios! ¡Un chisme! ¡Viente! ¡La nave está impiduosa! ¡La agregamos! ¿Veis aquí los bombarderos? ¡Joder! ¡Es caía, eh! ¡Es caía! Pero... ¡No estaba escrito en el cielo! Me parece un traje, eh Un traje de los ejércitos ¡Ey! ¡No me jodas! ¡Qué sencillas de destruir! No, a mí no A este no te lo cargas Pégala ahí a cualquier otra costilla Que veas ¡Madre mía! ¡Morir perros! ¡Muágrame! ¡Bum! ¡Bum! ¡Epe! 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 ¡Pero regresarlo! ¡Llegará la puerta de la mía! ¡Ah! ¡Eso se va destruyendo con el cielo! Esto es todo lo que tenían ahí. Hora de borrarlos del mapa. Eso se va destruyendo como siempre. Sí, tío. Vamos a ponerle a Rhaenor ahí junto a su ejército. Que es un Thor y poco más, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, yo a mi lo se lo he destrozado todo. Y ya tengo más unidades para mandar. Por un momento se van a quedar aquí. Nada más. Los interceptores. Que no puedo. He regresado. Respondo a la llamada. Y lo saca de dos en dos. Ahí hay otro cuerpo allí. Nada, tomas por dos. No sé si lo sacas de dos en dos, pero por ahí ya no se ataca. Esa es la última defensa en la que hay híbridos. Hay de todos aquí. ¡Puf! Todas estás en Chicago. Todas las ostias, 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 ostias. Todas las ostias, ostias... ¡La suelo con él! ¿A dónde van? ¿En serio? Tengo aquí y poniéndome... poniéndome la vida de los protos. A ver, ¿dónde quedamos? ¿Qué? ¿Ya no deberíais ser capaces de activar el cristal? Que estáis muertos, ¿eh? Más que dañosa. Pasión sencilla, pero eso es todo casi 35 minutos, ¿sabes? Pero bueno, creo que... No debería ser capaces de activar el cristal. No debería ser capaces de activar el cristal. ¿Puedo recuperar la piedra? Ah, y te romperé. De alma ayudas, ¿eh? Lo que estás en la piedra, no destruir las facturas de edificio. Regresado. Regreso para servir. Yeah. Ha funcionado. Hemos rechazado a la organización Moebius. Joder. Mira este sitio. Ni los Zerg destrozaron la ciudad de esta manera. Dios, el Thor ese. Bueno, ese nascó un Thor parecía ya un Odín, ¿no? O sea, el Thor que es grande. Porque ese era un Thor grande de cojones. No hay otros países. Por no Jonapa! Oye! Muchísimas gracias. Preguntas en el Dio no tiene. Que por serio ya le gustan. ¿Qué le hacen a la armadura? Digo yo que tendrán que salvar al tío de dentro. Dios mío, es un soldado random cualquiera. Pobrecito. ¿Dónde cojones estará el Negranda? ¿Conocías a este guerrero? No. Pero sí su historia. Conozco la de todos. Ninguno pensaba que acabaría así. Llegan informes de todas partes. Mundos del dominio tomados. Avanzadas destruidas. Muchos más chicos muertos. Guerreros. La muerte es el destino de los guerreros. Puede que pronto también el muestro. Joder, si dejaron en la mierda las clases. El destino no está escrito, Atanis. Según lo veo yo. Si Ceratul creía que podías cambiar las cosas, la batalla no ha hecho más que empezar. Es vuestra costumbre dar la mano a un amigo. ¿Verdad? Dale es caña, Atanis. Hola, estos lenguajes así con los alienígenas, ¿no? Dale es caña. Bueno, hemos cumplido. Con todos los logros. Un par de ellos más por ahí. Potencia solar 50. El vacío 5 normal. Va, que me he pasado 5 misiones, básicamente. Y que solar, guau. Ahora vamos a ver si el que le he puesto a lo otro sigue ahí. Entonces sí que es interesante, porque petas eso y ganas muchos más recursos y es todo mucho más fácil y te queda para siempre y mola. Oh, Dios, maldita pantalla de carga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esto era más que visto. ¿Por qué no recortaste el pelo? Tus palabras no son más que veneno, Amon. Tus actos sólo conducen a la muerte. Tienen un propósito, el fin de un ciclo que ninguno de los implicados ha elegido. Tu resistencia sólo provocará un sufrimiento innecesario. ¡Muy bien! ¿Y dónde está ahora toda la actitud? ¿Entiendes ahora por qué debes separarte del Gala? Su luz se ha desvanecido. Lo mantendré a raya. Resistiré. He sentido su radia. He visto su verdad. Si no cortas tu conexión con el Gala, te contendremos. Te mantendremos en Stasi. Conservaré el Gala de cualquier forma. Si debo ser apresada, que así sea. Bueno, pues la apresas, le cortas el pelo y luego la dejas salir. Y se jode, ¿sabes? Vamos a tener un Amon aquí dentro de la nave así porque sí. ¿Qué cojones? Que se busque su propio hotel. Núcleo solar. Bueno, venga, vamos ahí a darle caña. Ya nos trae directamente aquí. Lo primero, esto es una puta mierda. Pero este mola, tío. Veinticinco solo. O sea, no me llega para esto. Y yo te pregunto... ¿Necesitas tener esto? Ah, y esto se mantiene. Mola. Mola. A ver... Ah, no. Y ahora puedo cogerlo. Me sobran cinco. Te pongo suministros iniciales más cinco. O sea, empiezo con cinco. Mola porque ahora tengo el poder de la hostia. El de los pilones, tiempo al tiempo. A ver qué se cuenta el Pablo. Mira esto, jerarca. El material se regenera. No me extraña que la investigación de los Terran afirmara que pertenecía a una época reciente. Yo diría que tiene varios miles de millones de años o incluso más. Según la visión de Ceratul, la piedra podría conducirnos a la esperanza. ¿Qué crees que significa? Conducirnos. Es un código que espera ser descifrado. Parece que la piedra es capaz de manipular energías, pero tal vez esa no sea su única función. Creo que guarda su punto de origen en el interior. ¿Su punto de origen? Así es. Averiguaré cómo la piedra nos conducirá a lo Sheldaga. Lo prometo. Redobla tus esfuerzos, Carax. No nos queda mucho tiempo. Claro, porque no lo está haciendo al cien por cien, ¿sabes? El tío este va con toda la pachorra del mundo, ¿sabes? Le dan un redobla los esfuerzos. Ah, porque este tío se debe estar aquí tocando los cojones. Anda que... ¿Qué? ¿No hablas ya? Abandoné todo lo que sabía para estudiar el Kala y entregarme a... Los robots de asalto ya pueden añadirse al ejército, Gerarca. A ver. Regreso para servir. Lo de la barrera... Ah, vale. Es lo que tenían los míos. Era esa mierda. ¿El otro qué es? Adúntoridad. Está como mola, ¿no? Me mola, me mola, me mola. Por reutilización implica 200 puntos de daño. Mola esto, eh. Nada, creo que voy a coger el escudo, eh. Y ir con un poco defensivo. Regreso para servir. A ver qué se cuenta Reynor. Eh, hola, Alteza. Tío, qué raro es esto. Es la primera vez en mi vida que hablo con un Protoss. Sí, algo he aprendido de tu comandante Reynor. Es que no somos tan diferentes, Rory Swan. Prosigue con el informe. Claro. Bueno, pues ya hemos entregado el artefacto. La piedra esa es toda tuya. Estamos transmitiendo la información a tu ingeniero. Te doy las gracias. Puedes comunicar mi agradecimiento al comandante Reynor. Claro, cuenta con ello, figura. ¿Figura? Es que te ha visto qué me van a hacer. Joder, cómo me molan estos detalles. Coño, puedo ir a Glacius. ¿Y en Glacius qué me espera? Ceratul, viejo amigo. Tengo la piedra que creías clave para nuestra salvación. Pero la fe no bastará para derrotar a Amon. Como jerarca, he oído hablar de un lugar donde científicos kanai experimentaban con nuevas armas en secreto. Se ha vuelto a lanzar el programa de los purificadores en la instalación de Glacius. Debemos hacernos con esta tecnología de inmenso poder. No sé, ¿eh? Los Nerazim de Shakuras llevan a cabo rituales para cercenar su conexión con el Kala. Ya, vamos, ya. Las instalaciones de Glacius. Dentro se halla el mayor arsenal del imperio. Donde tuvo lugar la resurrección de los purificadores. ¿Purificadores? El arma prohibida. El conclave los encerró para no restaurarlos jamás. Los purificadores no están aquí, conservadora. Están encerrados en otro lugar. Aquí en Glacius, nuestros investigadores han estado desarrollando armas prototipo inspiradas en esa antigua tecnología. Hablas por encima de tu casta, kanai. ¡Semejante elegía! Las tropas de Amon nos superan y nos enfrentamos a la extinción. Si esta tecnología puede ayudarnos, la usaremos. Digo yo, vamos. Si a la otra preferirían morir, putos religiosos. ¡Para no! ¡Hasta, por los... ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! Que toca guerra espacial o alguna parida de esas Mola Nuevas conversaciones disponibles Joder, ¿en serio voy a tener que volver? Sí La tecnología de los purificadores investigada aquí Podría ser una incorporación valiosa a nuestro arsenal Eso espero ¿Los temores de Rohana tienen fundamento? Los Calai de Helacius han elaborado con éxito un prototipo con esa tecnología Se dice que estos experimentos no se diferencian de los templarios en los que están basados El resultado de un análisis de predicciones cuánticas Eran simples máquinas y lo siguen siendo No les concedas tanto crédito Nosotros somos máquinas de naturaleza biológica Suele asombrarme la arquitectura, el diseño y la cuidadosa estructura de nuestra forma Nuestra maquinaria Los Shelnaga nos crearon como nosotros creamos a los purificadores Si los Shelnaga pudieron crear un objeto como éste ¿Qué más habrán hecho? Míralos dando vueltas Los Taldarín Nadie los ha visto desde León de Contienda Antes de que los prototipos se unieran bajo la luz del Tala Me temo que volvieron hace algún tiempo, Rohana Durante años creímos que eran sirvientes fanáticos de los Shelnaga Pero lo cierto es que son esclavos de Amon ¿Por qué seguiría nadie a Amon por voluntad propia? No lo sabemos Los Taldarín se llaman a sí mismos los elegidos ¿Para qué puede haberlos elegido Amon? Es un misterio Son adversarios peligrosos que ayudaron a crear a los híbridos Y derramaron sangre en nombre de nuestro gran enemigo Los protos atacaron a los protos La Daeul exige un castigo por tamaña ofensa Deben ser destruidos Si ese es su destino Así será Bueno gente, aquí lo vamos a dejar Puedes darle a me gusta si os ha gustado Y nos vemos en el próximo episodio de El Legado del Vacío A tope